Creo que México se ha empezado a desinviar desde antier, cuando se dio a conocer que habíamos logrado recuperar junto con la Populaduría General de la República 421 millones de pesos de dinero de los veracruzanos que había sido desviado. Y esta mañana hemos tomado posesión de una casa, de una casa que diría que es un ícono en Veracruz, de la residencia El Faunito, que es una casa ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba, municipio de Fortín, 6 hectáreas de terreno, un casco antiguo de hacienda remodelado, con más de 15 recámaras, invirtieron más de 200 millones de pesos en la remodelación, era la casa en la que Duarte pensaba vivir después de su gobierno, fue uno de los últimos puntos donde Duarte estuvo antes de huir, y hoy esa casa es propiedad de los veracruzanos ya. Es decir, hemos logrado recuperar también un inmueble importantísimo, un inmueble muy valioso, que se va a convertir en dinero para reparar hospitales, para mejorar las condiciones de salud de niños veracruzanos, para mejorar las clínicas y hospitales en zonas marginadas. Estoy feliz de la vida de haberlo logrado, y lo logramos, Adela, vía una donación de un prestanombre, vía una donación de uno de los prestanombres que se vio obligado a donar la casa, y que, con toda claridad lo digo, es a cambio de nada. No hay amnistía, no hay perdón, al contrario, habrá persecución firme en contra de todos ellos. Pues sí, por lo pronto, así inicias, ¿no? Y yo creo que, pues en buena medida, estas serán partes de tus primeras acciones al frente del gobierno de Veracruz, pero también, pues ahora sí que para adelante, ¿no? No, claro, Adela, pero para ir para adelante tenemos que hacer de justicia a los veracruzanos, y tenemos que recuperar, cuando menos parte de lo que se robaron, conjuntamente con la Procuraduría en algunos casos, directamente lo haré yo, como gobernador, lo hará la Secretaría del Estado, porque no es justo, Adela, que nos olvidemos, no es justo que caiga el olvido sobre quienes llevaron a Veracruz al desastre. Eso no puede ser. Pues sí, sin duda, sin duda, que además, ayer hablaba yo con el Procurador General de la República, y veíamos las imágenes también de cómo fue devuelto 250 millones de pesos que, pues, se habían robado, ¿no?, al Estado de Veracruz y que fueron devueltos. El resto se estará devolviendo mensualmente y con intereses, este, y, pues, nos decía que en buena medida, pues, ha sido parte de tu colaboración también, de que hayan podido dar con este dinero, pero, pues, más lo que falta, ¿no? Sí, falta muchísimo, Adela. Yo entiendo que las personas que ven estas notas dicen, oye, se robaron miles de millones y devuelvan 400. Sí, pero por algo se tiene que empezar. Hubiera sido peor que no lográramos que se devolviera nada. Y esto lo hemos logrado, Adela, y quiero significarlo, antes de tomar posesión como gobernador del Estado. Lo hice en dos meses posteriores a la elección. Me dediqué en cuerpo y alma a tratar de recuperar para los veracruzanos este dinero, bienes inmuebles, de tal manera que el daño sea menor. Pero esto es apenas el inicio. Hoy, ya con el poder del Estado, con los instrumentos del Estado, iremos a fondo. Y vamos, pero con todo, para que todos los cómplices se ven obligados a devolver. Pues sí, eso me parece que así debe ser. Y así debe ser en todos los casos que conocemos, Miguel Ángel. Así es, Adela, consigo contigo. Ahora, vienen dos años. En estos dos años, y como está el Estado, ¿qué, si, en un escenario real, Miguel Ángel, se podrá hacer? Primero, Adela, estabilizar a Veracruz. Veracruz no puede seguir viviendo en el desorden. En el desorden no solo económico y financiero, también en el desorden político, en la ingobernabilidad, en la inseguridad. Viendo una etapa en la que haremos un esfuerzo enorme por estabilizar a Veracruz. Quiero decir que anoche entré a Palacio de Gobierno a las 12 de la noche con un minuto, y a las 12 de la noche con 15 minutos estaba iniciando una reunión con los representantes de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, el CICEN, la Procuraduría General de la República, y obviamente las autoridades locales. Una reunión para analizar la situación política del Estado, para analizar también la situación en materia de seguridad, sobre todo en materia de seguridad, de tal forma que anoche mismo iniciamos y nos convocamos para el próximo domingo, nos reuniremos en Orizaba, en las instalaciones militares de Orizaba, para seguir con este trabajo de garantizar seguridad a los veracruzados. Habrá investigaciones en contra de Flavino Ríos, porque también luego, pues algo que tú has dicho y mucho, es que todo se hace a través de acuerdos en los cubritos, y este, entonces, aquí la cosa es, ¿habrá investigaciones en contra de Flavino Ríos, al que tú has denunciado permanentemente de haber sido parte de la administración del gobierno, y por lo tanto, de todo lo que se hizo, y como se hizo en el gobierno de Javier Duarte? Sin duda, Adela, sin duda la sabrá, y no solo por su participación como secretario de Educación y secretario de Gobierno, participación en la cual él estuvo directamente involucrado en desfalcos importantes, multimillonarios, y no hay que recordar que él ofreció, prestó un helicóptero para la huida de Duarte, esto necesariamente implica una responsabilidad penal, por donde la veas, ya sea que haya estado enterado de que Duarte tenía una indemnización, o aún no enterado, él no tenía por qué prestar un equipo del gobierno del estado para que huyera, habrá investigación, esto lo llevará a cabo la Fiscalía General del Estado, que es autónoma, pero sin duda mi gobierno presentará denuncias. Ya, este, y bueno, pues finalmente hoy rindes protesta, 11 de la mañana es el evento, ¿no? 11 de la mañana en el Congreso del Estado. Ya, en ese momento ya será legal que hagas tu anuncio. Así es. ¿Ahorita todavía no? No. Parece broma, ya le quitas seriedad al asunto. No, oye, no, Adela, te vuelvo a repetir, yo no sé si no les parece poco, y si no simbra México el hecho de que por primera ocasión en la historia hayamos logrado, junto con la Procuraduría General de la República, recuperar 421 millones de pesos, o recuperar el día de hoy una residencia enorme, enorme, donde este delincuente que hoy está prófugo, pensaba residir. Uno de los últimos lugares, por cierto, donde estuvo en Veracruz. Yo creo que las buenas noticias, las noticias positivas, como en este caso, también deben simbrar a México. Pues sí, espero que sea positiva y estaremos muy atentos. Gracias. 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 Gracias.